Me envenenaste corazón Pero que se va a hacer si te quiero Bebí tu mortal veneno Tomé de tu rica miel Espero una muerte lenta, fogosa y apasionada Y a la luz de tu mirada, de tu veneno, bebé Sentí que así descansaba Vivir sin ti no es vivir Qué triste quedó mi alma después de haberte querido Por ti tanto yo he sufrido y así encontraré la calma Mortal veneno eres para mi mujer Cómo extraño tu querer, qué amoroso es tu veneno Mortal veneno es peor que una condena Y así me muera de pena, ya bebí de tu veneno Letal es tu amor veneno Sabor dulce que en mi sangre Por mis venas recorría Como fuego me quemabas Y mientras tú me engañabas De tu veneno bebí Sentí que de amor moría En paz, calmado y tranquilo Y si antes de amor sufría Y si antes de amor sufría Me empezó a verte querido De tu veneno bebía Me fui quedando dormido Mortal veneno eres para mi mujer Cómo extraño tu querer, qué amoroso es tu veneno Mortal veneno es peor que una condena Y así me muera de pena Y así me muera de pena Ya bebí de tu veneno Mortal veneno, mortal veneno Mortal veneno, mortal veneno Mortal veneno, mortal veneno Mortal veneno, mortal veneno Ay, bosa con la malecón Total no, mortal veneno Mortal veneno